Damas y caballeros, aquí tienen al chombo fino panameño, esquiando de reversa, veanlo, y se va a escapar, es pa'late, es pa'late escapar, y ahí se va, se fue a escapar. Y acá, en otro plano, tenemos a Ester La Placa, tratando de levantarse, unas palabritas, unas palabritas Ester, estoy toda congelada, ok, 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 ajá, ahí, eso, ella quiere demostrar que ya puede esquiar, espérense. Eso, se paró, bien, ok, ahora vamos a ponerle el esquí, enseña cómo tú pones el esquí, échalo pa'lante, eso, eso, ahí ella va a tragar el, no, 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 tiene que ajustarlo, primero ajustalo atrás, húndelo, húndele la vainita, esto, ¿ves? Cuidado, cuidado, aquí, esto hay que hundirlo ahí, eso, y ahora lo va a poner la muchacha, ahí, eso, y ahora la vamos a ver. Ahí, voy a ir a ponerle la noche, ajá, upa, creo que ya se va a caer, dale, ahí va, wupiribu, 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 wupiribu. Gracias.